A mi me gusta la oscuridad, si, si, a mi me gusta salir de noche Porque es la noche, cuando hay, cuando hay, cuando hay de todo Porque es la noche, cuando hay, cuando hay, cuando hay de todo Yo soy canteen de la calle, y los crudillos en la casa La noche, la noche se presta para todo Se presta para todo No, 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 no Cuando hay, cuando hay, cuando hay de to. Oye. Porque la noche! Cuando hay, cuando hay, cuando hay de to. La noche. La noche! Y ese cantito en la calle! Y ruega a la muerte y en la ciudad. La noche, la noche, se me está pa' tu, me está pa' tu. Tú quieras tú conmigo, llámame de madrugá. De madrugá, que te voy a atender. De madrugá, que yo estoy pa' play. Porque si hay sol, ves que no como vampira, vampira, vampira. Por la noche de mi pieza, tú quieres muerte más después de la Cri, porque la noche, cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando hay. Porque la noche, cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando hay. Yo soy cantin de la calle, cantin de la cama. La noche, la noche, se me está pa' tu, se me está pa' tu. A mí me gusta la oscuridad, me gusta salir de noche. Yeah, 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 jaja. Desde el MV, el MV, el MV siempre se ha enviado, siempre. En la noche, la noche, la noche. En la noche me he puesto pensado, porque soy yo. solo, 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 yo del MV, solo del MV. Yo, 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 yo. Uh, uh, yeah, 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 yo, ya, andresito. Ah, wow, wow. La noche, la noche. Wow, uh, y me gusta la noche. Ha ha